Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir ¿Puedes decir esto un día de sleeper-powdera, Heather? Sí, porque nos dormimos Es así divertido All the time, literalmente, así divertido Ok, lead the way Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, ¿cómo es que está dura? Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, dura Hey everybody, welcome to Hidden Peak My name is R, thank you for coming to Snowbird today Hey, I know you! Woohoo! Woohoo! Where are you guys going? We just got out Down there at the Nateri Mall Okay Woohoo! We're gonna go to Lone Pine, I think That's right, should be good Yeah Should be Woohoo! 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 Me gusta como nueve de ram-pam-pam Mi mente maquineando en un plan-pam-pam Si me dejen esa curva le doy Pam-pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba 1, 2, 3 vamo' a darle la envidia que se calle Saludos a to' la nena que paraliza la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' estar contigo en detalle Tienes el toque, 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 pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, 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 dice que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi, dime lo baby girl, dije si esa mujer fuera para mí All right, well that was a pretty rad day Perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura One of the best ski days of the season, if not the best ski day of the season So far so good It's no angel Oh man, they were all with his gray hair I'm kind of like those Japan monkeys that hang out in the hot tubs Those Japan monkeys? Yeah, with the red faces They seriously go in the hot tubs? Yeah, in the hot springs That's hilarious Where Evan went to Did he tell you that? No, you've seen him on TV though I've never seen him on TV Yeah, Japan monkeys Look them up You've seen him on TV 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 Gracias.